La firma del convenio entre Hispamer y Kaiser University se dio con el fin de contribuir en la formación académica de los estudiantes de Hispanoamérica y Centroamérica que asisten a esta universidad. Asimismo, pretenden dinamizar la cultura, tecnología, gastronomía y el sector turístico en la zona de los pueblos blancos. La universidad tiene sentido cuando abraza a la sociedad en la que vive, cuando comparte con la sociedad con la que vive la investigación, el desarrollo, cuando genera emprendedurismo por todos los sitios y cuando realmente es capaz de compartir la diversidad cultural de todos estos pueblos. La razón principal es promover eventos culturales, promover eventos educacionales en el área de San Marcos y para los estudiantes. Los estudiantes de dicha universidad están contentos con esta sucursal de Hispamer porque les permitirá tener en un mismo lugar una variedad de libros. Estamos muy contentos con esta oportunidad. Creo que como estudiantes lo más importante es crecer más culturalmente y mejorar nuestra educación y es una gran oportunidad que vamos a tener. Hispamer va a traer muchos eventos culturales y somos una universidad multicultural. Tenemos estudiantes de El Salvador, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Honduras y por supuesto Nicaragua. Se prevé que la sucursal esté abierta en agosto. La construcción de esa librería y cafetín será de 250 mil dólares. Margin Pozo, NotiVoz.